Qué triste resulta esta noticia, que es dada a conocer a base de experimento, tras análisis, tras dictaminar las consecuencias de una sustancia cerebral. Resulta que cuando nos enamoramos, nuestro cerebro produce dopamina y su concentración disminuye conforme avanza el enamoramiento. Si a usted le dicen, es que ya no me quieres, es cierto, porque su dopamina ya no es en la misma cantidad. Nuestro cerebro se sensibiliza en el enamoramiento y después pierde las mismas emociones en la etapa final, es decir, máximo a los tres años. En lo amoroso, entre más besos y más caricias comparte la pareja, ambos se van proveyendo de dopamina poco a poco, pero conforme avanza la relación, los niveles de esa sustancia bajan. En tres años máximo, se acaba la dopamina del enamoramiento. Ante el descenso inevitable, la pareja necesita reforzar la expresión del cariño con palabras, con detalles, con cercanía física y otras acciones de aprecio hacia el otro. Porque si no sucede, en esta etapa es cuando buscamos una nueva pareja. Pero creo que después surgen otros mecanismos que compensan esa falta de dopamina y que establecen un cariño de otro tipo, basado más bien en el afecto, no digamos espiritual, sino mental, puramente. Es la identificación, el que estés contento plenamente sin estar tan enamorado, el que quieran los mismos se les divierta igual o les satisfaga más o menos algo idéntico. Es salir del estado de dopado, por eso, ¿a qué andas dopado o qué? La dopamina que genera el individuo también existe de manera química y se usa en algunos tratamientos. Pero al detonarse, este incremento de la dopamina está en función de una reacción química a partir de la fusión de los fluidos en los besos, por ejemplo. Hay correspondencia de dopamina y es en donde el nivel del pH hace lo suyo químicamente. Por eso aumenta los niveles de dopamina. Una vez que se sale de la etapa del enamoramiento, pues ya hay otro tipo de valores que están interactuando en la pareja. No sólo la correspondencia bioquímica a través de ese intercambio de fluidos que facilita el enamoramiento. La identidad, como tú me lo mencionas, la identificación, el que sean compatibles sus pHs. Empatía. Empatía afectiva, pero compatibilidad bioquímica en su pH. Y eso es lo que es el amor. Por eso el chocolate y otras sustancias se elevan ciertas sustancias que hacen sentir placer al individuo. Hay parejas con las que te identificas con un libro, con una película, con música. Hay parejas con las que te llevas también que están riendo constantemente al unísono. Entonces ahí ya no importa que no haya dopamina, haya una identificación de lo que decían las antiguas leyendas griegas, que era tu otra mitad. Sí, sí, sí. El que muchas veces dicen al mismo tiempo la misma palabra, el que ríen de las mismas cosas, el disfrutar de una plática simplemente puede ser motivo de amor, no de enamoramiento. Que las mexicanas ya chupan igual que los hombres. Bueno, eso deriva de un estudio, sí. ¿De dónde nos llaman? Aquí lo tiene, por favor. Esta semana es de información sobre el alcoholismo. Habrá 9000 módulos informativos para explicar las consecuencias del abuso del alcohol. A ver, permítame. Pero una de las conclusiones es que las mexicanas consumen alcohol casi al parejo con los hombres. Los están alcanzando en el consumo de bebidas alcohólicas. Entre las medidas para frenar ese consumo está la aplicación del programa de alcoholímetro en todo el país. Uy, esa es mi imaginación. O antes había bebidas suavecitas para mujeres. Y ahora no, ahora igual le entramos al tequila que al mezcal. Pero más que suavecitas dulces, aunque eran igual de fuertes. Las medias de seda. O más. O la piña colada. Unos cuerdos. Los cócteles. Sí. Pero también se te subían más por lo dulce. Yo creo que sí. Yo creo que eran más fuertes, pero se encubrían más. Independientemente de que muchas de estas mujeres que acostumbraban cocteles de vez en cuando, o eran en domicilios particulares, en reuniones, o cuando de repente salían con las amigas. Pero el hecho de que la mujer haya salido a trabajar y que se haya vuelto competitiva, le dio también ese margen de libertad que se ha convertido en libertinaje. ¿El feminismo? Sí, fuchi. Angelina Hernández Ramírez, de 76 años, de Coyoacán. Escuché el tema de la dopamina. Tengo siete años con mi pareja de 65 años. Y el amor es hermosísimo al lado de él. Los besos, las caricias y el éxtasis son maravillosos. Yo creo que el amor dura más de lo que dicen. Pero eso sí, aunque cada quien vive en su casa, ¿eh? Yo estoy arreglada y dispuesta a todo, desde el amanecer de cada día. ¡Viva el amor! ¿Cómo se llamaba aquel Jean-Paul Sartre? Jean-Paul Sartre. ¿Y su pareja? Simone de Beauvoir. Sí. El amor de Romeo y Julieta, ni más ni menos. Pero cada quien en su piso. En los tres cuadros. No, creo que en el mismo edificio vivían. Diferente de parte. Tú en tu casa, yo en la mía y Dios en la de todos. Yo en la mía y Dios en la de todos. ¡No!